Vamos en Canal 4, señores. Entre Sargento, Cabral y Cupa. Igual va a haber un problema recién que vale la pena contarle. Estrella en un costado está decidiendo si va a jugar o no porque debía jugar en esta cancha. El Atlético Acebal, en condición de local, decide cambiar la cancha para la final de mujeres. Y todos están de acuerdo que la cancha que queda, que se fue muchos de encuentro, no quieren jugar ahí estos partidos decisivos. Estrella está resolviendo si se va o va a jugar la semifinal después de este encuentro. Ahí vemos la reunión. Ahí vemos que Estrella está con el técnico decidiendo. Si va a jugar, Peirano ya comunicó que no juega en lo que era esta cancha. Y nosotros nos vamos enfocando a la final lo que es la final del sub. 22 mujeres. Con el arbitraje del chino. Acebal Sargento Cabral. Campos, Roji, Toscano. Giordanengo. Bianca Roji. Almaray Talamonti. Están en cancha. Bien bien. ¡Gracias! 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 Todo listo para que arranque la final, tarde, casi 7 horas de vole y queda definir si se juega una semifinal o más de varones. Señores, está en juego la final 2017 de Liboy, categoría Sub-22, gana Sargento Cabral 1 a 0. Esperamos la definición que tomen para jugar. Luego el encuentro, si se juega o no, la semifinal que falta en Sub-22 entre Rivadavia y Estrella, empate el Atlético 1 a 1. Hay pedidos para que en la cancha auxiliar que se está jugando o en la otra cancha se paren, para no mover la red. Uno iguales, la final por Canal 4 en vivo, desde las 2 de la tarde que estamos 7 horas a puro vole y todavía queda un rato largo. 2 a 1, rival atlético. Queremos retacar cuánta gente se ha quedado y todos los que nos siguen por la pantalla Canal 4. Ahí está, es un amplio panorama de la gente que está aquí en el gimnasio cubierto de la Atlética Sebal. En cancha Sebal 2, Cabral 1. Adentro, adentro el tanto, se durmieron, 3 a 1. 3 a 1 el atlético. Sigue la reunión de Estrella, a ver qué hace, si se presenta a un trepeirano después. ¡Vamos! Vamos a jugar, vamos a jugar, se escucha la reunión, eh. Los chicos de Estrella quieren jugar sobre algunas decisiones que están tomando por ahí los dirigentes. Vamos a jugar, vamos a jugar. Así que Estrella se queda a ver el partido, va a jugar después con Peirano. Arriba el atlético, empieza a tomar diferencias, 5 a 1. La final del primer set. Un minuto. Pedido por el técnico de Cabral. A la cancha vuelven, Cabral 1. El atlético se va al 5, es la final del sub-22 mujeres. Que ya tiene el atlético en la final del sub-22 hombres. Quédate porque hay gole y hasta el lunes me parece. Arriba, muy bien de libertad campo, buen remate. Y adentro, 6 a 1. ¡6 a 1! ¡7 a 1! ¡7 a 1! ¡7 a 1! ¡7 a 1 la ventaja para el atlético! Estamos viviendo por Canal 4 en vivo. Domingo por la noche. La noche del superclásico de Boca. La noche del campeonato de firma Fútbol Club para ganarle. A Independiente de Vigani jugar la final del año con su clásico rival argentino. Es viviendo el voley. Final sub-22. Liga Liboy. Con peleas de organizativa por la cancha principal. ¡Buenos! ¡Buenos! Bien arriba, Brisa Toscano. Señores. 8 a 1. Amplía la diferencia. 7 el atlético clave. Diferencia de 7. Primer set. ¡Adentro! ¡1 a 1, señores! ¡9 a 1! El sexteto de las hermanas, Roshi. Toscano, Jordanín, Guadalmará. ¡Arriba el bloqueo! ¡Va! ¡Adentro! ¡Punto para el atlético! ¡Se va al 10-1! ¡10-1! ¡10-1! ¡Arriba el atlético! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Venga! ¡El grito el técnico de Cabral! ¡Aplausos! Que se enoja Cabral que dejó en el camino Ocupa el Atlético Nacional Dejó en el camino Estrella señores Es contundente 12-1 12-1 Es contundente Para el Atlético Se sostiene Con victoria Roginezake Con Bianca Ruschica Pega señores Punto para el nuevo 13-13-13 13-1 Arriba el Atlético 13-1 El triunfo Se le hace mal Sobre Cabral El primer set de la final Sub-22 Liboy Remate Bloqueo Le sale en toda Lobo Arriba Buenas Se soltó bien Arriba Libertad Campos Señores 14-1 14-1 Contundente Se le hace mal Para marcar Para quedarse Con el primer set De a poco No se mueva Pelatín Y ahí se cortó Señores Largo el saque Diferencia de 13 Diferencia de 12 Ahora 2-14 Respone el equipo De Cabral Bloqueo Quedan en campo La jugaron Al hueco 3-14 Diferencia de 11 3-14 Y ahí se retoró Buen remoto Remate, gran partida, gran set, buen remate de Libertad Campos, 15-3, 15-3, diferencia de 12, Libertad Campos clave en sus remates en el saque, 15-3, vaya técnica, dos golpes, 16-3, rapidísimo pasa el primer set, estamos en la pantalla de Canal 4, el líder en transmisiones deportivas, señores, llegando en este momento a las 7 horas de transmisión en vivo, 17-3, con Ezequiel Barbieri, mañana pasemos por caja, es urgente, 7 horas a puro volei, un rato de Marinelli, nada de pelati, nada de jurado, ni el mate, solo la derrota de River nos trajo, 17-3, sigue el olor a gas, impresionante, un saludo grande a Carly Venecia, la señora vino en roto y se fue, no sabemos, en un auto, importado gris se fue, nada, saludo grande a Carly, aquí está la negra, una de las mujeres que más sabe de volei en el sur de Santa Fe, ya la vamos a traer a enseñar aquí al lobo, No se arraigar que vamos a explotar todo, loco. Terrible el olor a gas aquí, eh. ¡Atención! Va arriba, el toque, arriba, bien de brisa Toscana, 18-4, 18-4, ¡ah! La superioridad del Atlético. ¡Ah! Quedó en la red, esas que de potencia brisa Toscano, aquí ya sabes, aquí ya sabes. ¡Ah! Punto para acá, Punto para Cabral, señores, 6-18, diferencia de 12. ¡Ah! 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 Desde el gimnasio cubierto del Atlético de Acebal, estamos viviendo la final, el 22 Liga Livoit, después queda todavía la semifinal entre Estrella y Peirano, para ver quién juega el domingo a las 5 de la tarde, con el Atlético de Acebal, que ya le ganó su partido a J.B. Molina, pelota que anda por la red, toca, 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 tocó demasiado la chica de Acebal, 17-18, diferencia de 11, 7-18, repone para jugar el equipo de Cabral. El remate, sumó nomás, la visita, 8-18, diferencia de 10. ¡Ah! ¡Aplausos! Doble golpe, nueve, dieciocho, la mitad tiene. El equipo visitante, siete para salir el Atlético. El gran arranque en este primer set. Saque fue el largo, el largo fue el saque. Ya está ahora después de siete horas. Largo el saque, dieciocho, nueve. Ok, ahí, levanta de pelota. Otro para Cabral que llega a diez. Son nueve los tantos que lo separan. Diecinueve, diez. Toque adentro. Punto para el Atlético Acebal, punto. Para el Atlético Acebal, veinte, diez. En la recta final estamos. Saque rasante de Agustín Almaraz. Doble golpe, uno menos más. Uno menos para el Lobo, para llegar a veinticinco, veintiuno, diez. Viviendo la final del Ivoit, sus veintidós mujeres. El saque de Agustín Almaraz para el Atlético. Hay resección, hay remate. Queda en el campo del Atlético. Pasa el de Cabral. Buen bloqueo. Adentro el remate. Uno más para Cabral. Veintiuno, once. El rebote lo llegó, señores. Acerca el triunfo del primer set para el Atlético. Veintidós, once. Veintidós, once. Veintidós, once. Arriba el Atlético. A tres de cerrar el primer set. Clave en esta final del Ivoit. Pudo ser el bloqueo. ¿Cómo la define? Viene desde atrás al Mará. Fondo de cancha le tiene Cabral la pasa. Armas de Roshi para Roshi. No, la pudo. Sí, la pudo. Bien para Cebal. No entregar ninguna pelota. A ver si puede libertar acá. No pudo. Está en juego. Punto para el Atlético, señores. Veintidós, veintidós. Veintidós, quedan dos. Veintidós, once. Primer set. A dos de cerrarlo el Atlético. Vamos al bloqueo. Largo el remate. Set ball. Set ball, señores. Ahí está para cerrarlo. Veinticuatro, once. Viene el remate. Tugunto. Tugunto. Para Cabral, doce ve. Doce veinticuatro. Doce veinticuatro, set ball. Para cerrar el primer set. Salvas de Almará. Viene metiéndola en cancha del visitante. Pelota cortita. Recupera solo a la dola. ¡Ree! Veinticinco. Veinticinco para el Atlético. Veinticinco, doce. El primer set. Arriba la lucha de Roji. Veinticinco, doce, uno a cero. Ya seguimos, eh. Para el segundo set. Estamos en la final de el sub-veintidós del Iboi. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Reuniones que siguen, eh La discusión de que esperar un partido por parte de Estrella Este tipo de reuniones, el presidente de la liga El presidente del club atlético hace mal El técnico de Estrella del Sur Estrella se reunió para ver si jugaba o no ¡Gracias! Estrella ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Todo listo para el segundo set Buena diferencia del Atlético 25-12 Diferencia de arranque muy importante 25-12 el primer set Estamos en la final Del Sub-22 Lely Boyd Sub-22 mujeres El ordenamiento desde la mesa de control A jugarse dicho El segundo set está en marcha Buen saque adentro 1-0 a Cebal 2-0 2-0 para el Atlético Si empieza a marcar diferencias como En el primer set Sería importantísimo Al mejor de 5 El saque de Rocio Bueno, no hay resección A ver si la salvan La salvaron justito Quedó del lado de Cabral 3-0 A ver si la salva 3-0 Tantazo Buen remate Buen remate 1-3 Saca Cabral para 1-3 2-3 La chica diferencia Igual en 3 Tiene que ir a la red Se va a bloquear Encontraron quien Golpea por 3 Número 7 Atención Pasa arriba 4-3 4-3 El equipo de Cabral Bloqueo 5-3 5-3 Qué champú que hubo Del técnico Que tocó el amor propio Es otro Cabral Que vemos También es otro A Cebal Que estamos viendo Largo el saque Recupera Recupera el saque El Atlético 4-5 Un bloqueo arriba De Brisa Toscano Para poner esto 5-5 6-5 Arriba el Atlético Rulfo ¡Cinclado! ¡Bravo! 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 Arriba otra vez en el marcador Amplía por dos el Atlético 7-5 Luego viene Riva David de Peirano Y Estrella del Sur 22 hombres Buscando quién es el rival del Atlético El próximo domingo a las 5 de la tarde Aquí en este Quien ha sido cubierto Ya se va el finalista Del Sur 22 hombres Quiere cerrar también el de mujeres Buen bloqueo Ahí está Clave Por tres Entrando la número 7 Recupera el saque 6-7 Uno abajo El equipo de Cabral Y ahí en el remate de Brisa De Gran Segundo Set Para el 8-6 8-6 Repónitos Cano Bien Remate de Libertad Que vuelve Ganan en la red 9-6 Arriba por tres el Atlético La red La red también juega La red ayuda 10-6 Cuatro arriba Sebal Volvió a encauzar el partido El Atlético Como en el primer set Gana por cuatro Había arrancado mejor El equipo de Cabral Ya lo acomodó el Atlético Tengo En juego con el Atlético, 11-6, ahora arriba. Conservando el saque por Brisa Toscano, 11-6 el Atlético hace mal arriba. Buen remate, hubo aguante, se va, la pasó. Ahí juego, toque, ahí se acomodó, ahí está la Monti. Cambio de libro, adentro Jordan, y va, afuera Toscano. 7-1 se repone Cabral. Se lo arma el Atlético, achicó a 3, Cabral, 8-11. 9-11, el saque para el equipo visitante. Jornada de definiciones de Liboy, que tendrá desde el próximo fin de semana las semifinales también de Primera Varones. Manuel Ocampo, Estrella del Sur, y Sargento Cabral. Con... Traxcupa de Pavón arriba. Saludos a toda la gente de Pavón. Santa Teresa que nos sigue con el vóleybol. Toque. Tiene vida la flota. Va para Libertad Campos, remate, queda adentro, queda de su campo. 10-11, uno solo. Uno solito la diferencia. Ahora sí, bueno, el remate. Suma uno más el Atlético, diferencia de dos. Sacará con Bianca Rochi, 12-10. ¡Gracias! Entro, buen remate Cuando encuentran al número 7 Tanto por el 3 Posición 4-2 Es clave Para el equipo de Cabral 11-12, uno arriba El Atlético hace varios saques largo Suma 2 de diferencia 13-11 Saques de Libertad Campos 13-11 14-11 Bloqueo y afuera Punto para Cabral 12-14 Dos arriba el Atlético Fuera Marcó el árbitro Adentro fue el balón Créanme que no lo toma la cámara Pero fue adentro Gracias 15-12 El saque para el Atlético Se va al 3 arriba El remate 16-12 16-12 4 arriba el Atlético 16-13 Corta el saque Repone el equipo de Cabral Toca Brisa Toscalo De gran segundo set 17-13 Diferencia de 4 Buen saque Buen saque Buen saque De Roshi Para asegurar el 18-13 5 de diferencia 18-13 Fuera el remate 19-13 Fuera el remate Y de minuto El técnico de Cabral Que se le escapa El segundo set Y de minuto El he dicho I mean little 불 I mean of course ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veinte, veinte, veinte, veinte! Punto para el Atlético de la Ciudad del 2013 Para cerrar el set del Atlético ¡Suscríbete al canal! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡Veinte! 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 23-12 en la boda. 23-12 buscando cerrar el segundo set. Agustina, Almaraz, sacando. Hay buen remate. Bien, buena estapa de Agustina. Levantan y pasa por el campo enemigo. Muy buenos remates del 7 y número 5 de Cabral. Pero igual nosotros jugamos con libertad campo. Arranban atlético. Va de rush y cambia atrás entre rush y... Bloqueo y 24. Bloqueo y 24, bloqueo y 24. Setball. Aquí tenemos setball. 24-15 para sacar el atlético largo. 16-24 para armar y definirlo. 26-26. 16-24. Tiene que jugar el atlético. Pasa, queda. O sea, pura libertad. Remate. Afuera. No la pudo defender el atlético. Diferencia de 7. Sigue el setball. 17-24. 17-24. A la hora ya pasó de la picada. A la hora de las empanadas y la pizza. Seguimos con el voleibol. Y nadie trae nada. 24, señores. Puede cerrarlo 2-0 el atlético. Ahí remató. La pelota en la red. Baja. Junto para Cabral. Se hace agónico. 24-18. 24-18. 25-12 fue el primero. Bloqueo. Punto para Sebal. 25-18. 2-0. 2-0. Queda un set. Queda un set para cerrar el campeonato. 2-0. 25-18. 2-0. 3-0. 2-0. 3-0. Gracias. 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 Todo listo, todo preparado. Ignacio Cubierto del Atlético Acebal, final Liga Livoid. Mujeres, BESU 22. Victoria del Atlético Acebal, 25-12, 25-18. Con el arbitraje del chino vamos a jugar el tercer set del partido. De ganarlo el Atlético Acebal se consagraría campeón 2017. En juego está el partido por Canal 4, lo vivimos. Llegando casi a las 8 horas de transmisión en vivo de volei. Récord para un canal del interior, punto para Cabral Unacera. Más de 8 horas. Récord total para cualquier canal del interior. Si no disputen, vengan, traigan pruebas. Y todavía queda una semifinal aquí. Estrecha del sur, Rivadavia de Peirano, para saber quién es el finalista contra el Atlético Acebal. El próximo sábado. Domingo, perdón, 5 de la tarde. Empate en uno. Está el pleito. ¡Aplausos! 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 2-1, arriba el Atlético hace mal. La red ha quedado el saque. Están dos iguales ahora. Saque rasante. El bloqueo. Se va a esa oscura para pasarla. Ahí toca. Fuera. Fuera. Fuera Marge el Chino. 3-2 Cabral. Ay, no la pudo. La tocó al Maná. Se fue de la cancha. 4-2. 4-2 para Cabral. El aurinegro necesita obligado. Perdón, el rojinegro está obligado a ganar este set para estirar el pleito. Hace mal, lo gana por 2-0 el partido. Aquí no arrancó bien el tercer set y lo pierde. 2-5-2. Corta el saque número uno, dejándola en la red. 3-5. Repone Agustín Almaraz para el Atlético. Dos abajo. 2-2. En el mate largo de Brisa Toscano, 6-3. Sacará abogado. Sacará, perdón, Cabral. Recupera el tanto al Atlético. Gana este tanto, recupera el saque. Son dos abajo del Atlético. 4-6. Con el saque de Brisa Toscano. El saque fue el tanto afuera. La pelota se fue afuera. El tanto fue a la arca del equipo de Cabral, que tiene diferencia de 3-7-4 sobre el lobo. Mejor momento de Cabral en el partido. 8-4. Y de minuto el técnico del Atlético. Nos vamos con las chicas de Cabral. El que es la que hemos hecho. La pelota se fue afuera. La pelota se fue afuera. La pelota se fue afuera. En juego otra vez señores En cancha están Cabral 8, hace va el 4 Tercer set, 2 a 0 el Atlético Final Sub-22, Livoit, es la liga El canal es el 4 Libertad Campos Que recuperarse después de este minuto El Atlético Y bloqueo Punto para Cabral 9-4 Buen remate Remate de Campos En Campos de Cabral Quedó 5-9 4 abajo el Atlético Buen saque No hubo recepción Chica, uno más el Atlético 6-9 3 abajo 6-10 Se recupera el saque El equipo de Cabral Diferencia de 4 10-6 Tercer set 2 a 0 el Atlético Canal 4 Camino A las 8 horas de transmisión en vivo Todo el vole de Liboy Tanto para el Atlético No la pasaban nunca No se la sacaban nunca de arriba Las chicas de Cabral 7-10 Buen momento para seguir sumando 7-10 Hay libertad, libertad En la red Quedó el balón Rotan en 11-7 Va para el saque El equipo Rojo y Negro En la red Quedó la pelota Uno más para el Atlético Ya estamos con Peirano y Estrella En un rato nada más Gino traerá algunos sanguis El gordo Gino trae algunos sanguis De patas 11-8 3 de diferencia 8-11 Saca Sebal Talamonti Fleje pasa Y va adentro Para cabral Diferencia de 4 Va a sacar 12-8 Un toque en la red Toque en la red Lo marca el chino El árbitro del encuentro 9-12 Respone el Atlético 9-12 Por bien Por Roji Saca No hubo buena recepción Pará, pará Que te va a llevar puesto El gimnasio 10-12 10-12 Alto para el Lobo Señora chica Uno 11-12 11-12 Uno más para el Atlético 11-12 El saque Afuera Fabi En tu salida Uno a dos Arriba Cabral 13-11 Lidka Tanto para sumar Clave Ay, no la pudo salvar El Atlético No 14-11 Recupera el saque El Atlético Se prepara en estrés Ispeirano ya Para la segunda semifinal Del Sur 22 Que tenía que jugarse ya Por las 7 de la tarde O después de las 10 Largo El saque De Agustín Almaraz 15-12 Libertad Campos Con el remate Buen momento de Cabral En el partido Señores Ya pasamos la mitad Del set Cabral tiene 16 Acebal 12-4 Son los puntos de diferencia 2-0 Gana El Atlético En set Queda en la red Del saque Es momento de sumar Se brasa Se hace un racimo El equipo Dueño de casa 16-13-16 13-16 Tres abajo Hay remate Recupera Recupera Sebal A la vez Si puede armar De Roji para Roji Ay el bloqueo De Talamonti afuera 17-13-4 4-2 4-2 Arriba Cabral Largo el remate Punto para el Atlético 14-17 Tres de diferencia Justito Tiro de Bianca Rojo Y el saque Ah Fue bueno el remate Ahora montó la mujer En una de las chicas De Acebali se fue 18-14 4-2 Arriba Cabral Buscando descontar Hay bloqueo Se acerca la hora De Cabral Señores 19-14 Fuera Tiro 20-14 Diferencia De 6-5 A 5 Del final Para Cabral Minutos solicitados Por el técnico De la Atlético د La Atlético Quaähатиño 23-15 ¡Gracias! En juego, 20-14, Cabral arriba, 2-0 el Atlético. Salamonti la deja en cancha propia, 21-14. Me parece que nos vamos a tener que ir al cuarto, al cuarto set. ¡Gracias! 21-14. 22-14, tres del final, señores. Nos vamos camino al cuarto set. El saque adentro. ¿Cuál será el cuarto set que veremos? Si este de Cabral o un Atlético como en el primero y el segundo set. Señores, estamos 23-14. Lejos el Atlético cuando está tan cerca el equipo de Cabral. No pasó. La del Marafo es fleca y adentro set. ¡Satbol! ¡Satbol, 24-14! ¡Satbol, 24-14! ¡Satbol! Va a sacar Libertad Campos. Le queda un tanto para cerrarlo al equipo de Cabral. 15-24. ¡Satbol! 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 El Atlético de Cabral, 15-25. Otra vez el saco, fue largo 25-16 Señores 2-1 Está la final, lo gana el Atlético 2-1 ¿Cuál será el que nos deparará? ¿Quién nos va a deparar ahora El cuarto es el 2-1 25-16 Se nos fue el tercero ¡Gracias! 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 Por posición número 3 La joven de Cabral Que fue a 3 a 2 Y sacaban ellas Cabral y el atlético Es la final del IBO Cabral obligado a ganar este set 4 a 2 Señores otra vez Se cayó en un pozo el atlético 5 a 2 5 a 2 Cabral Que quiere ir al tiebreak Que quiere ir al tiebreak Lo deja en la red Libertad campo O que empieza a jugar con el enojo propio el atlético Cuando no le salen las cosas Se fue 6 a 2 4 abajo 4 abajo el atlético 6 a 2 arriba Cabral Obligado a ganar este set Para no darle el campeonato Hace mal Y se va a obligarlo un tiebreak Como volvieron los equipos Luego del minuto Ahí está el remate De Toscano A 3 la diferencia 3 se lo separan al atlético Bueno Bueno saque De brisa Toscano Son 2 ahora abajo 4 a 6 Ya se viene estrella Arriba David Peirano Buscando Buscando el semifinalista El finalista El finalista perdón En sub-22 varones Adentro Adentro Y a 1 Quedó el atlético 5 a 6 5 a 6 Ya se viene buscando El finalista Sub-22 Rivadavia y Estrella Lo esperan al atlético Se van en la final del domingo Próximo A las 5 de la tarde Saca Toscano Quedó ese corto Talarra Igual se juega Arma Broghi Papa Broghi Bogotá Alba Queda en el fleje Iguales Iguales 6 Ah, buen remate No se iba No se iba El profe dijo Dejala No se iba Volve a recuperar Saque Uno arriba Saca Cabral 7 a 6 Doble toque Otro error en el atlético Dos abajo Había alcanzado Ibalar Dos abajo 8 a 6 Saca Cabral Cuarto set Quedó el error Un abajo El atlético Recupera el saque 7 a 8 ¿Cómo venía? Trata de pasarle el atlético Armasco y bola Va para Talamonte Afuera Remate afuera Diferencia de 2 9-7 Alguien tocó la red Lo vio el árbitro Pide disculpas Roshi 10-7 Otra vez 3 La diferencia Otra vez 3 La diferencia Del equipo de Cabral Ahí está Aparece otra vez Libertad Campos tiene la libertad Para rematar Y es solo el que necesita El atlético 8-10 Recupera el saque Con libertad Campos Se desacomodó Le bloqueó Se fue afuera 11-8 11-8 Cabral 3 de diferencia Arriba Cabral La pasó con lo que pudo El atlético demuestra Que tiene suerte También Hay que jugarla Para libertad Remata Punto para Sebal Punto para Sebal 9-11 9-11 9-11 No El saque quedó en la red Riquelas Telemonti Cortito le dejó en la red La bronca y el santo 9-12 Bien Almaraz Necesita el atlético De Almaraz Ahí adelante Pelota toda Lucharla en la red Las mueve Toscano Arriba Remata El árbitro La debo afuera Punto para Cabral 9-13 Diferencia de 4 Pasamos la mitad Del set Gana 2-1 El atlético Cantando un lado y del otro Dentro del campo El saque es largo Recupera el saque El atlético 10-13 Otra vez se equivoca Sebal en el saque Otra vez lo deja corto 14-10 No pueden haber esos errores en el saque en la red Largo este 11-14 Un bloqueo arriba de Toscano Queda 12 el atlético Saca Almaraz 12-14 Remata y afuera 1-1 Otra vez el atlético 1-13-14 Pide minuto El técnico de Cabral Para ver si puede parar este Un buen Torbellino que tuvo el atlético Vamos a ver Toto Venga 10-14 1-14 En el tercero 12-15 Venga En el tercero En el tercero Que venga Venga Vuelven los equipos 13-14 1 abajo el Atlético Hacebal 2 a 1 Ganando el set Saca el marado Buen remate señores 14 iguales 14 iguales Hay palmas en el cubierto 2 a 1 arriba el Atlético 14 iguales en el lejo Largo el saque 15-14 ahora 2 a 1 arriba el set El Atlético hacebal Buena de libertad Buena de Campos Cuando Campos tiene la libertad para rematar Saca aprovecho el Atlético 15 iguales 15 iguales 15 iguales ¡Gracias! 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 ¡Qué pelota salvó Roshi! ¡Ahora no se pudo! Señores, ¡qué pelota salvó Roshi! 16-15. 16-15, Cabral. La dejaron en la red, iguales 16. ¡Qué final de set tenemos, señores! Puede ser final de campeonato para el Atlético. 16 iguales. Bianca Roshi debe pasar esa pelota a juzgarla. ¡Ahí está! Remate Jordaringo. De Roshi para Roshi. La dejó en la red. ¡No, la dejó en la red! La dejó en la red. Hay que pasarla, que le creas el problema al otro. 17-16. Final sub-22. Olivo y por cada en cuatro, ocho horas. Cíclico de transmisión. Juega Talamonti. Como puede la pasa, Cabral. Trata de armarlo para Libertad. La tocaron de primera. Punto, 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 punto. 17 iguales. Punto para el Lava. No la pudieron pasar, señores. Arriba el Atlético. 18-17. Uno arriba. Uno arriba al equipo de Johnny. 18-17 en juego. Uy, se le fue larga la recepción. Las traen igual. Está en juego la pelota. Para el remate. Llega Almaraz. Adentro, dos arriba. Adentro, dos arriba. 19-17. 19-17. Apareció Almaraz por el sector del cuatro. Dos arriba el Atlético. 19-17. O sea, qué largo de Libertad. Esto que juega Sebaldo, juega la Rera. Pasa de primera. Lo ves en el cuatro. Quiere cerrarlo el campeonato. Viene arriba. Almaraz. Llega Almaraz. Llega Almaraz. Agustina pegando momento clave para el Atlético. 20-17. Tres de diferencia. Cinco del campeonato. Al minuto nos vamos. ¡Vamos! Señores, por Canal 4 estamos. A 25 minutos de las 10 de la noche. Esta jornada que ya debería ser historia. Todo el tiempo es volei para jugar. Cinco lo separan al Atlético. El campeonato. 20-17. Bloqueo de Micaela Calabotti, señores. 21-17. 21-17. Cuatro del campeonato. Cuatro de diferencia también. Sobre Sargento Cabral. Van contra la red. Bloqueo de gol, señores. Pego en la varilla. 22-17. 22-17. Quedan tres. Créame que quedan tres. A tres del campeonato. Libertad. Campo la deja en la red. 22-18. Cuatro de diferencia. A tres del campeonato sub-10. 22-22 Liga del Iboi 2017. Ya se viene Peirano y Estrecia buscando los finalistas de Barón en el sub-22. Que no le jueguen el nerviosismo. Definirlo rápido al Atlético. Remate. No se tiene que apurar a Cebal. Jugarlos cada punto. Lo pasó. La rey. Punto. Punto. Para Cabral. 19-22. Loco. Los nervios. El apuro de cerrar el partido. Que no le jueguen contra a Cebal. Tres de diferencia. 19-22. Debe armar bien esta pelota. Con Agustín al baralla. Arriba. Pega. Fuera. Lo viste en el cuatro. Ancha. Cruzala. Le dice Johnny. Necesita un minuto el Atlético. 22-20. Así se va en el minuto. ¡Suscríbete! 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 ¡Se reanuda! 20, Cabral, 22, el Atlético hace mal a 3 del final, estamos, 4-6. ¡2 a 1! ¡Suscríbete! 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 ¡23-20! ¡23-20, señores! ¡23-20! ¡23-20! ¡A 2 del campeonato del Atlético! ¡Y ya lo sabe el grupo de volei! ¡Saca Miquel Atramonti! ¡Asegura que pase la pelota! ¡El resto lo hará el equipo! ¡24! ¡Señores! ¡Punto de campeonato! ¡Punto de campeonato! ¡24-20! ¡Sedbol! ¡Math Point! ¡Campeonato para el Atlético! ¡Saca Miquel Atalamonti! ¡Con la presión de no errarle Cabral! ¡Va! ¡Levantándole el Atlético! ¡La tiene para jugar! ¡La pasa! ¡Le pasa el problema a Cabral! ¡Se lo toca! ¡Pasa para Sebal! ¡A ver si la arma! ¡Va para Roshi! ¡La levanta! ¡La levanta! ¡Queda la red! ¡Señores! ¡Hay una más! ¡Hay una más! ¡21-24! ¡Sedbol! ¡Señores! ¡Math Point! ¡Campeonato Point! ¡Créame verlo en el 4 en vivo! ¡Tiene uno más que convertir en el Atlético para ser campeón! ¡Arma la pelota! ¡Va! ¡Remata por Almaraz! ¡Bloqueo! ¡Nos quedó en campo de Cabral! ¡Sigue el balón! ¡Esto lo bloqueo! ¡Se levanta el licito a Jordanengo! ¡La levanta! ¡Va para Almaraz! ¡Almaraz! ¡La salvaron con los justitos allá! ¡La pasan entre dos del Atlético! ¡Roshi! ¡Venga Toscano! ¡Esa pelota pesa tranquilos! ¡Marco arriba! ¡Toscano y campeón de Lobo! ¡Toscano y campeón a Cebal! ¡Toscano y campeón a Cebal! ¡Ante la protesta! ¡Del árbitro del encuentro que pasó a la mano! ¡Campeón el Atlético! ¡Campeón el Atlético a Cebal! ¡25-21! ¡Campeón el Atlético a Cebal! ¡En sus 22 mujeres señores! ¡Le acaba de ganar! ¡Le acaba de ganar a Cabral! ¡3 a 1! ¡25-12-25-18-16-25-25-25-21! ¡Aplausos para el Atlético! ¡Aplausos para Cabral! ¡Y ahora sí que no van a jugar el otro partido! ¡Vayan a otro lado porque nos quedan sin partido acá! ¡¿Quién seca esto?! ¡Nos quedamos con el festejo de la gente del Atlético de las chicas, señores! ¡Nos quedamos con el festejo de la gente del Atlético de las chicas, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!